No hay necesidad de andar en pecado, al menos que camines contra el Señor, no podrás ser ciervo fuerte en Jesucristo. Si no te lo propones de corazón, debes de hacer el bien, pues no tardarás. Tu pau, 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 tu pau. Si aliamos tendremos más enemigos, pero si amamos más, más amigos tendrás, debes de amar a ambos. La Biblia dice, deja que la luz de Dios brille en ti Debes de hacer el bien Pues no tardará No tardará Tú quieres amar a Cristo Amarlo de una manera mejor No te das cuenta que Él llama, llama a tu corazón Debes abrirle pronto, pues espera Abrirle aún más pronto será Entra en tu vida si tu ser lo permitieras Y te dará una vida mucho mejor Debes de hacer el bien Bien, pues no tardará No tardará Debes de hacer el bien Bien, pues no tardará No tardará Debes de hacer el bien Pues 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 no tardará Debes de hacer el bien Debes de hacer el bien Bien Por siempre el gran amor de Jesucristo me alcanzó Andaba yo sin paz, siguiendo a Satanás Mas un buen día el Salvador me halló Hundido en la maldad y lleno de ansiedad El gran amor de Cristo me alcanzó Caminar con Jesucristo, comunión con él yo tengo Oye mi clamor, fiel consolador Venas y mil aflicciones, salvador y con canciones Le doy alabanzas por su amor que es sin igual Del lodo de maldad y negra iniquidad Jesús me levantó con tierno amor Me encuentro infeliz y voy a aquel país No para siempre cantar al Señor Que gozo es Caminar con Jesucristo, dulce comunión con él yo tengo Siempre oye mi clamor Oye mi clamor, fiel consolador Penas y mil aflicciones Salvador y con canciones Le doy alabanzas por su amor que es Alabanzas por su amor Alabanzas por su amor Alabanzas por su amor Alabanzas por su amor Que sin igual Que sin igual Le doy alabanzas por su amor Alabanzas por su amor Te desvías Te desvías lentamente Más y más No oyes a Jesús llamar Que te dice que en desviar Hay peligro, gran peligro Más y más Si persistes en pecar Él no te podrá salvar Y la muerte ya se acerca Más y más Te desvías lentamente Más y más En el proceloso mar Te desvías lentamente Del cariño paternal A la destrucción fatal Te desvías lentamente Más y más Más Hay un lugar para todos En la familia de Dios Mucho amor Felicidad Hay un lugar para Ti Hay un lugar para todos En la familia de Dios Mucho amor Felicidad Hay un lugar para ti Hay un lugar para todos ¿Dónde? En la familia de Dios ¿Y qué habrá? Mucho amor Felicidad ¿Para quién? Hay un lugar para ti Hay un lugar para todos Hay un lugar para todos Si en la familia de Dios Si en la vida te faltan amigos Hay un lugar para todos 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 te salvará al cielo Él te llevará si Él te llevará al cielo pronto Él te llevará si tú amas a Cristo te salvará al cielo Él te llevará y con los ángeles podrás estar oh te cuido cuida en la mañana cuida en la mañana cuida en la mañana cuida en la tarde cuida en la tarde cuida en la tarde cuida en la tarde cuida en la noche cuida en la noche cuida en la noche si a su lado siempre estás si tú amas a Cristo te salvará al cielo Él te llevará Sí, Él te llevará al cielo pronto, Él te llevará, si tú amas a Cristo te salvará, Él te llevará, y con los ángeles podrás estar. Te cuidarán, 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 cuidar Si tú amas a Cristo te salvará Al cielo Él te llevará Si Él te llevará Al cielo pronto Él te llevará Si tú amas a Cristo te salvará Al cielo Él te llevará Y con los ángeles Podrás estar Podrás estar Podrás estar Si acerquen todos y más Aunque el tren que son los salvos Muy pronto llegará Ya suben, suben niños Suben, suben, suben grandes Suben, suben, suben niños Por todas partes van Ya suben, suben niños Suben, suben, suben grandes Suben, suben, suben niños Y al cielo ya partirán Pau, 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 pau Subo, subo, sigo Su, subo, sigo El corazón limpiar Ya suben, suben blancos Ya suben, suben negros Ya suben, suben blancos Por todas partes van Ya suben, suben blancos Ya suben, suben negros Ya suben, suben blancos Y al cielo ya partirán Son los que en Cristo murieron Son los cielos llegarán Son los que fueron malos Jamás podrán entrar Ya suben, suben niños Suben, suben, suben grandes Ya suben, suben niños Por todas partes van Ya suben, suben niños Suben, suben, suben grandes Suben, suben, suben niños Y al cielo llegando Van Cerca de ti Cerca de ti Yo quiero estar Quiero morar en las naciones celestiales De tu amor, de tu amor Quiero cambiar Mi corazón Quiero morar en las naciones celestiales De tu amor, de tu amor Ven a platicar con Cristo Y dile todo lo que te entristece Quiero morar en las naciones celestiales De tu amor, de tu amor Ahora ven a platicar con Jesús Ven, 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 ven por ti Quiero morar en las naciones celestiales De tu amor, de tu amor De tu amor Cerca de ti Cerca de ti Yo quiero estar Yo quiero estar Quiero morar en las naciones celestiales De tu amor, de tu amor Quiero cambiar Quiero cambiar Mi corazón Mi corazón Mi corazón Quiero morar en las naciones celestiales De tu amor, de tu amor De tu amor, de tu amor Ven a platicar con Cristo Y dile todo lo que te entristece Quiero morar en las naciones celestiales De tu amor, de tu amor Ven, ven, ven a platicar con mi buen Jesús Y dile todo lo que te ha hecho Él por ti Quiero morar en las naciones celestiales 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 De tu amor, de tu amor Quiero morar en las naciones celestiales Quiero morar en las naciones celestiales Quiero morar en las naciones celestiales